Como Héctor Fabio Zuluaga Marín, fue identificado el cuerpo del hombre que perdió la vida en el puente que comunica el corregimiento de Aguaclara con la zona urbana de Turá en la mañana de este jueves 3 de noviembre. Lo que se pudo conocer de la víctima hasta el momento es que era trabajador de una chatarrería. Las autoridades inician las investigaciones de las causas y actores de este hecho de sangre.